Amigos de Mascotas con Esperanza, sean bienvenidos una vez más a otro programa. El día de hoy estamos transmitiendo desde la Cineteca Alameda. Es por eso que, como pueden ver, súper arreglados. Pues sí, estamos desde la Cineteca Alameda. Déjame te platico un dato chiquito. Fue inaugurado el 27 de febrero de 1941. Ya verá, va a ser su aniversario. En un mescito, dos mesitos, va a ser su aniversario. No, hombre, y por eso nosotros nos vestimos de gala, precisamente por esto del aniversario. En verdad es un lugar hermoso. Si tienen la oportunidad de venir, de verdad, dense una vuelta por aquí para que vean toda esta hermosa construcción. Así es, les vamos a estar mostrando lugares de aquí. Está hermoso, como ustedes pueden ver. Yo creo que ya han venido gente de aquí de San Luis. Porque aquí se hacen, se llevan a cabo muestras de cine muy importantes. También espectáculos de teatro, infantiles, conciertos, muchísimas cosas. Además de que también, bueno, lo utilizan, por ejemplo, para ensayar aquí atrás. Como pueden ver, están todos los instrumentos. Entonces, está padrísimo. Tiene como una super historia este lugar. Así es. Y bueno, vamos comenzando Mascotas con Esperanza. Por supuesto, con toda la información que ustedes ya saben. ¿Y qué te parece, Ame, si ya damos inicio? Bueno, perfecto. Nosotros comenzamos. Mascotas con Esperanza Cada perro es un mundo y todos necesitan atención y cariño. Sin embargo, el tamaño sí importa cuando se trata del cuidado de un can. Es por ello que te explicamos algunos consejos importantes para perros de raza pequeña. El perro pequeño necesita cortes de uñas más frecuentes. Cortar las uñas de los perros forma parte de la rutina de aseo habitual. El baño, el cepillado, la limpieza de ojos, que precisa un can. La dentaruda de los perros, como las humanas, necesitan cuidados. Aunque no todos los canes, de deducido tamaño, sufren problemas dentales, sí es frecuente que algunas razas pequeñas tengan una boca más delicada y sufran mayor deterioro en sus dientes. Es el caso del pequinés o del carlino. El pelaje del perro es un aislante eficaz contra el frío, pero también contra las altas temperaturas del verano. Los tupidos mantos de los que disfrutan algunos canes les protegen de las temperaturas extremas. El cuerpo de un perro pequeño trabaja a mayor velocidad que el de un animal grande, es decir, su metabolismo funciona a un ritmo mayor, en parte porque le cuesta más esfuerzo mantener su temperatura corporal estable y defenderse del frío o del calor. Pues damos inicio a esta historia de vida el día de hoy y nos acompaña Marta Alicia Blanco, una gran amiga, que nos va a presentar a su mascota Juno, que tiene una historia que no se pueden perder. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, muchas gracias, Toño. No, gracias a ti por haber aceptado, por traernos a Juno. ¿Y qué te parece si empezamos con cómo llegó Juno a ti, a tu vida? Ay, voy a llorar. Sí, es algo triste, de verdad. Es que la verdad es que ya no queríamos tener mascotas porque tuvimos una mascota que se llamaba Chovy y nos duró cuatro años más o menos o tres y se extravió. Entonces, la familia lloró mucho, yo creo, lo soñábamos. Soñábamos que llegaba a la puerta y rascaba para poder abrirle y duramos así un año. Ya cuando ya estábamos asimilando la pérdida, llega este perrito, llega una vecina y me lo pone en las manos, me dice, ya tienes una mascota, enséñasela a tu papá, porque mi papá es el que más la sufrió. Y no lo quería, o sea, la verdad que no quería como que... Pasar como otra vez por lo mismo, ¿no? O sea, que sucediera a lo mejor algo parecido y otra pérdida y no. Pues no, no le dieron su corazón todavía en ese momento. Yo tuve que cargar con el pequeño cachorrito, porque aparte estaba bien chiquitito y ya me dijeron, no, pues tú cuídalo, como cinco noches sin dormir, porque era bien, era, y es todavía muy llorón. Y ya después, con el paso del tiempo, como es muy brincón, se ganó el corazón de la familia, incluso hasta de mi papá. Pero diles cómo, ¿por qué es brincón? Diles. Porque cuando era chiquito, brincaba en el piso y de repente descubrió la cama y la comodidad de la cama y empezó a brincar en la cama, ¿no? Pero lamentablemente, cuando comía, se le ocurría ir a brincar y vomitaba. ¿Ustedes eran uno, dos, tres? Ay, Juno. Oye, ¿y cuántos años tiene Juno? Tiene cinco años ya. ¿Ya tiene cinco años con él? Cinco años. Y ya es el consentido de la familia. De la familia y de todos, porque de hecho mi hermano es el que como que también todavía sigue un poquito renuente. Mi papá ya se lo ganó. Es el consentido de mi papá en vez de nosotros. Oye, está padrísimo. También me habías platicado una vez que se escondía, ¿verdad? Cuando era chiquito. Cuando era bebé. De hecho tenía como unos dos mesecitos que ya todos lo habíamos querido y ya era para nosotros el centro de atención. Y alguien abrió la puerta y se fue a la tienda. Entonces, pues nosotros así de, ay, ¿dónde está Juno? Pues yo no estaba escondido abajo de un librero. Así, muy acurrucadito. Y nosotros, no, ¿dónde está? Buscándolo por todos lados. ¿Dónde está? Mi mamá salió a la calle y empezó a gritar, yo, no. Pero como estaba chiquito, pues ya hasta la idea de perderlo otra vez dijimos, no. Me imagino ese como sudor frío, ese como que, ¿dónde está la preocupación y eso, no? Sí, no, y como estaba bebé, ni en la calle estaba. Ajá. Pues no, ya después como que lo dejamos por vencido y a la hora salió de su escondite. Ajá. Y tengo hambre. Pues sí, también. Oye. Para volver a brincar. Ajá. Y, este, platícame una cosa, otra, otra, que hayas vivido con él. O sea, que dijeras, ay, mi vida se vino a acostar conmigo. O un día andaba triste, alguien de mi familia y fue y se le puso ahí. Pues es que yo creo que los perros sienten y ya cuando tienes una conexión con ellos, me parece que mi papá es, este, su, es como su amigo, porque llega y ya nosotros ya, cuando estás niño, corres a ver a tu papá, ¿no? Ahorita ya es, ah, llegó mi papá, pero él es el que corre a la puerta y a que le abra ya, este, todo desesperadillo. Mi mamá cuando está, este, solita, pues ya no se siente así, porque nosotros trabajamos todo el día y entonces siempre está el, el, el señor Juno para cuidarla. Para hacerla batallar también. También. Siempre le habla de usted. Ajá. ¡Sálgase! Oye, ¿y si es obediente? Eh, más o menos, sí. Sí. Niño consentido nada más. Pues sí, sí, porque es muy chique, está muy chiqueado. Ajá. Y entonces, este, hay que decirle dos o tres veces las cosas y enseñarles croquetas y esas cosas para que pongan atención. Los premios. Ajá. Es muy de premios. Ah, vale, qué padre. También me estabas platicando que lo llevas a pasear, ¿verdad? Hay, hay un lugar donde está, es como un jardinzote enorme. Ve, haz amigos. Es que lo peor, que mi mamá antes de ir a ese lugar, donde lo llevamos a pasear, siempre le dice, búscate a una perrita, porque no está esterilizado, porque sí, mi mamá quiere, quiere perritos y ya se comprometió a cuidarlos. Ah, bueno, mientras está el compromiso. Sí, es hombre, entonces le dan uno o dos, este, cuando es hombre, cuando es, este, macho. Y entonces mi mamá dice, yo quiero tener descendencia de Juno, por lo mismo, seguramente. Para, para ella tenerlos también. Entonces, antes de que se vaya, le dice, necesito que te consigas una perrita. Y entonces llega al lugar y empieza, él no es de andar caminando atrás de mí, él atrás de las perritas buscando. De verdad. Buscando a su perrita. Sí entendió el mensaje de tu mamá. Sí, así que por ahí sí conocen a, quiere descendencia. Sí, bueno, obviamente nosotros estamos a favor de la esterilización, pero si existe el compromiso, de verdad, de que los vas a cuidar y vas a ponerlos en adopción con una familia responsable, entonces, pues bueno, aplica, ¿no? Sí, yo creo que ella no, no se vería dando a los perritos de Juno. Se los queda. Sí, nada más quiere unos. Ajá. El chiste es que quiere que sean de él. Ver a los, a la descendencia de Juno, ¿verdad? Oye, no, pues está padrísimo. Y aparte, bien guapo, mira, albino. Blanco, el otro era negro. El otro era negro. Contrastes. Órale, hoy está padrísimo. Y entonces, ¿nunca, nunca lo han cruzado? No, no, es, todavía no. Todavía no. Está padrísimo. Oye, ¿y no se te ha enfermado así como, así muy grave? Sí, se ha fracturado la pierna, digo, la patita, y este, y fuerte no me tocó el regaño porque yo lo traía. Híjole, bueno, ¿qué te parece si me platicas un poquito más de eso al ratito? Mientras nosotros seguimos aquí paseando ayuno en el Jardín San Francisco. Continuamos con más. Acabamos de ver la primera parte de Historia de Vida y como pudieron ver, Juno es una raza schnauzer y precisamente siguiendo con este tema, el día de hoy Baiman nos va a dar algunos tips con respecto a esta raza que de repente pueden tener ciertas características que tenemos que tomar en cuenta. De repente, no sé, por ejemplo, en su pelaje, incluso en la alimentación. Y para esto, el experto en los consejos Baiman nos va a decir. Así que vamos a ver el tip de la semana. Gracias, América. Hola, mi nombre es Baiman y hoy les hablaré de mis amigos de raza schnauzer. Ellos son ideales para personas energéticas, amantes del deporte y los paseos. Esta raza proviene de Alemania y se originó entre los siglos XV y XVI. La palabra alemana schnauzer que da nombre a la raza significa hocico, en referencia a la llamativa barba que cubre el morro de estos perros. No hay que olvidar que usualmente era un perro de trabajo y cazador, así que a pesar de haber en variedades miniatura, ellos son perros muy temperamentales. Es como un gran perrote pero con un cuerpo muy pequeñito. Por eso es bueno darles mucha atención y estarlo ejercitando regularmente, así lograremos bajar su exceso de energía y a la vez evitaremos que se vuelva hiperactivo, excesivamente ladrador o aplique gran parte de su vitalidad en destrozar la casa. Ya sea como agujerar el jardín, escaparse o morder objetos que tenga cerca. Espero les hayan servido mucho estos datos y que ahora sepas más de mis amigos los schnauzer. Hasta aquí mi información reportó para ustedes... ¡Ay, man! Volvemos con ustedes, América y Toño. ¡Wow, wow! Oye, amiga, yo estoy fascinado de estar aquí. Ay, yo sé. Oye, aparte aquí ya nada más nos faltan como que las palomitas, estar en el mood de la película y todo. Fíjate que más adelante vamos a tener a Esaú, quien nos hizo favor de invitarnos aquí y nos va a platicar todos los eventos que vamos a tener en lo que resta del mes y en diciembre. ¡Ay, súper bien! Así que estén bien atentos porque siempre hay cosas de calidad aquí en San Luis Potosí y por supuesto aquí en la Cineteca, ¿no? Sí, claro, así que ya lo saben, no hay excusa porque de repente también podemos aplicar de... Es que yo no sabía, es que no vi en Facebook, es que no sé qué... No, 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 ya no hay excusa. Así que en cuanto Esaú nos diga, vénganse para acá. Muchísima calidad. ¿A qué vamos, Amé? A de la red, ¡wow! Aparte por ahí hay una historia un poco chusca que les voy a compartir. Sí, sí, sí. Pero ve, esta está buenísima, es de Mau, aparte es desde Sao Paulo, Brasil. Así es. O sea, andamos muy internacionales. Desde donde nos mandan sus fotografías, él es... Sabe del programa, nos ve por fotografías, también por internet. ¡Ay, qué padre! Y pues bueno, le dije, oye, préstame esta foto. Me dijo, sí va, ¿sabes qué? Te voy a prestar otras. ¡No! Sí, entonces tenemos tres de Mau. Sí, ve, las que nos compartió, ve, esta está preciosa, el gatito y él están así como que súper conectados. Sí, ¿verdad? Y esta está padrísima, ve, con su perrito. Sí, aquí está con su mamá y su mascota, su perro. ¡Qué hermoso! Sí, sí, sí. Y ve, esta, esta es mi favorita, Toño, la verdad. O sea, la carita del perrito, como le está cargando, como si fuera su hijo. Son como perrijos. Él es más reciente adoptado, él es como, digamos, el nuevo en la familia. ¡Ay, qué hermoso! Y sí, han congeniado muy bien, ¿eh? No, está hermosísima. Un saludo. Se me ha dado muchísimas gracias por la foto. Oye, nos decías que tenías una anécdota de los gatos, ¿verdad? Es que sí, bueno. En primer lugar, yo soy alérgica a los gatos, ¿no? Pero obviamente yo decía, no, pues, X, o sea, no hay ningún problema. Solamente me acerco y me empiezo a congestionar un poco. ¡No! Toqué a un gato y en cuanto lo empecé a tocar, así como que me empecé a poner toda mal de las manos, me empezaron a dar muchísisísima comezón, se me pusieron rojas. Entonces, comprobé que soy extremadamente alérgica a los gatos. O sea, parecían manos de Mickey Mouse, así como todas hinchadas y ramos. ¡Ay, Dios, se ha caído! Oye, fíjate que, ¿te acuerdas que tuvimos a una chica que nos enseñó a sus mascotas que eran gatos? Sí. ¿Y acuerdas cómo se llamaba? Cristel. Ajá. Ajá. Y con ella no te pasó nada, ¿eh? No, es lo que no entiendo. Ajá, y con, no, de verdad, esta vez apenas los agarré y empecé a ponerme súper mal de la piel, pero no entiendo por qué. Oye, bueno, cambiando de tema, otra de las fotografías es de Eli, que ustedes la están viendo ahorita en pantalla, con sus mascotas. ¡Qué padre, ¿no? Qué padre que tengas ese chance de tomarte fotos con tu mascota y que lo disfrutes, ¿no? O sea, que no es nada más, ven, posa para la foto, no. O sea, como que disfrutas el momento, ¿no? Exacto. Se da el momento. No, aparte hay como una historia detrás. Si te fijas en cada una de las fotos o puede estar, no sé, por ejemplo, en la de Mao que pudimos ver que están así los dos. O sea, como que hay algo ahí muy, muy bonito que hasta en la fotografía se representa. Claro, si ustedes tienen fotos así con sus mascotas, mándenla, ¿verdad? Que la manden a las redes de Vive Canal y de Mascotas con Esperanza para poder pasarla aquí en De La Red. Sí, claro. Si ustedes quieren que tanto ustedes como sus mascotas se hagan famosas, adelante. Así es. A Facebook y a Twitter, ya saben. Exacto. A mí, ¿qué te parece si vamos a un corte comercial y regresamos con más? Porque este programa apenas empieza. Comunícate con nosotros en redes sociales. Facebook, Mascotas con Esperanza y Twitter, arroba Mascotas CE. Mascotas con Esperanza en Vive Canal. Comunícate. Facebook, Vive Canal y Twitter, Vive Canal TV. Sintonízanos. También nos puedes ver por internet. Entra a www.globalmedia.mx.tv ¡Humor! ¡Gracias! 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 Historias de Vida Continuamos aquí en Mascotas con Marta y con Juno Bebé, ¿verdad? Oye, me platicabas hace rato que se había fracturado una patita, ¿verdad? Sí, bueno, fue cuando estaba chiquitito, pues todo es, ah, ¿por qué? Ya se va a ir, ¿no? Y este, bueno, estaba en el carro, pero ya ven cómo son los perritos de que quieren estar adelante y lo mandaba para atrás. El chiste es que como que brincó mal y se fracturó su patita. O sea, de esto del coche. Del carro. Ajá, así que con cuidado cuando lo vayan a hacer para atrás. Que lo amaran, asiento de atrás y amarradito con la cadena, ¿verdad? Sí, porque luego de repente se nos olvida que son perritos y que están delgaditos y se pueden salir por la ventana, entonces con mucho cuidado. Sí, sí, sí. Y este, llegando a la casa, pues todavía como que no sabía sobre su patita y empezó a caminar mal. Pero esto, este, llegando todos, ¿por qué? ¿Qué le hiciste? Ya, al veterinario corriendo a las 8 de la noche. ¡Wow! Y este, y ya nos dimos cuenta, de hecho trajo, este, su... Pérula, como pérula. Ajá, sí, para que se recuperara su patita. Y pues sí, pobrecito, ¿no? Verlo como, yo no ven. Y él así, todo mal, caminando. Ajá, qué triste. Sí, sí, se siente feo. Ajá. Uno quisiera que no les pasara nada. Claro. Oye, y también me platicabas de su oreja, ¿verdad? Ah, tenía una infección en la oreja y esto le duró muchísimo. Este, quién sabe por qué sería, pero son muy delicados en las orejas, me decían. Sí, todos los perros, de hecho. Sí, a la hora. Hay una enfermedad que les da, que se les empieza a hacer como la parte seca, la parte de las orillas, ¿verdad? Sí, así era. Ajá. O este, cosita amarilla, no sé si sea, pues, pero duró muchísimo con eso, como unos cinco meses. Órale. De que no la encontraban y le ponían las medicinas y no, no se recuperaba. Entonces, hasta tuvimos que llevarlo al veterinario cada que había que bañarlo, porque de repente uno los baña con jaboncitos y eso, pero sí no se le quitaba. Ajá. Y ahí está la otra, ¿no? Mi mamá, así de, ¿por qué tiene eso en las orejas? Y de hecho nadie le limpiaba las orejas, o sea, uno era de, ay, pero mi mamá es la luchona, ¿no? Ajá. La que le limpiaba las orejas y ella se dio cuenta de esa enfermedad que traía. Órale. Pues, bueno, lo bueno es que se le quitó, que se alivió. Y hace rato platicábamos también de que tu mamá, pues, bueno, lo quiere cruzar, ¿verdad? Sí. Y ha tenido, pues, propuestas. Ah, propuestas bien interesantes, sí. Platícame. De hecho, no le hemos buscado, o sea, ya ves que de repente pones, este, en las redes o algo así para que tenga pareja y pueda tener perritos. Pues, mi mamá está tan, así, obsesionada con eso que, este, por ahí encontramos a una perrita muy coqueta. Ya no se hizo nada, yo sé, yo creo que le dio miedo, no sé, porque uno también está como... O dijo, no es mi tipo. Yo creo. A pesar de... De lo guapo que está. Claro. Y la perrita también, que andaba muy coqueta, ¿verdad? Ah, se parecían. O sea, imagínense cómo iban a salir si era blanco también. Ajá. Era una perrita que, de hecho, le mandaba fotos a mi hermano. Y yo una vez le mandé una foto muy coqueta, a ver si por ahí la tenemos. Ajá. Y te la mando. Ok. Este, traía unos calzoncitos, ¿no? Y estaba hacia atrás volteando a la cámara. Entonces, no, pues, mi mamá dijo, sí, ella, que sea, yo quiero uno de esos. Pero, oh, oh. Pues, no, de hecho, la esperó, pero también tengo unas fotitos donde él está esperando a la perrita, que nunca llegó, se arrepintió. Que dijo, no, ahorita no. No, de hecho, yo creo que también dijo la dueña de la perrita, dijo, a lo mejor está muy chiquita para que, porque era también su primera vez. Ok. Entonces, dijo, no, seguramente se arrepintió. Sí, hay que verlo con el veterinario, ¿verdad? Para ver si está en edad o no, espérate tantito, que es recomendable, ¿no? Sí, sí, digo, bien respetable. La verdad es que eso sí, como perritas, ¿no? Como perrito, yo creo que. Claro, sí, pasa. Oye, ¿y yo no tiene amigos ahí en la colonia? ¿O qué onda? ¿Es sociable? Bueno, yo no conocía a él, ni él a mí, ¿verdad? Y se vinieron igual. Y vinimos vestidos igual, blanco y café. Oye, ¿sí convive con más perros? ¿Cómo es con la gente? Bien amigable. Le gustan mucho los niños. De hecho, es muy desesperado. O sea, él corre a todos. De, tócame. Y con los niños igual. O sea, de hecho, ya ves que de repente se le va contra los niños y quiere como... Él no, él se espera a que lo acaricien y así. Es muy lindo en ese aspecto. Y, por ejemplo, casi no lo sacamos ahí a nuestro... Siempre lo llevamos a otros lugares como parquecitos. Y en los parquecitos siempre es de... Le digo, yo no puedo estar con la correa, por eso lo llevo a lugares cerrados, porque él va atrás de los perritos. Sí, él es muy amigable con los perritos, con los demás perritos y va y busca siempre estar con ellos. Bueno, oye, pues yo le voy a presentar a Emilia, que ustedes ya la conocen, para que sean amigos, ¿no? Sí. Emilia, Emilia sí ya está este... Esterilizada. Esterilizada. Pero, pues, que sean amigos, ¿no? Hay que hacer una fiesta de cumpleaños y todo el rollo. Ah, con paseo. ¿Cuánto es el cumpleaños de Juno? En enero. En enero. La verdad no sé exactamente, pero como me lo entregaron bien chiquito, pero sí sé que en enero. Más o menos en enero, perfecto. Cumple cinco años. Oye, ¿qué te parece si seguimos igual paseando? Y quiero que me platiques la historia de este chalequito, ¿ah? Sí. Entonces, pues bueno, nosotros continuamos. ¿Sabías qué? Los perros de pelo largo son preciosos y desde hace miles de años han encandilado a los humanos con su aspecto diferente, elegante y distinguido. No obstante, se cree que hay más de 400 razas de perros en el mundo actualmente. De hecho, en Occidente no conocen todas las razas del planeta, ni mucho menos. Muchas razas solo se conocen en su lugar de origen, y muchas son grandes desconocidas para el gran público. Uno de ellos es el Yorkshire. El Yorkie está entre las razas de perros más pequeñas, ya que no suele superar los 3 kilos de peso. Es un chiquitín elegante y bíbaracho. Puedes cortar regularmente su melena, pero si prefieres que tenga el manto largo, requieren cepillados diarios para evitar nudos. Otro de ellos es el Lasha Apso, un perro de pelo largo casi infinito. Con sus 8 o 9 kilos de melenudo, lleva viviendo en el Tíbet desde hace miles de años. Los perros Lasha Apso tienen un pelo largo que crece tanto que se arrastra, haciendo que parezca que estos perros levitan o caminan sin pisar el suelo. Esta raza de pelo largo, fino y sedoso necesita cepillados diarios, si no, su larguísimo manto hace nudos o rastas. Uno muy coqueto es el Bichón Maltés, un perro mini en tamaño, pero maxi en compañía, agilidad y vitalidad. La raza Bichón Maltés es tan versátil que lleva siendo uno de los perros más populares por más de mil años. ¿Sabías qué? Cada mascotita se merece tener su propio hogar, que le den atención, que jueguen con él, que lo hagan parte de su familia. Y por eso aquí en Mascotas con Esperanza nos encanta darles diferentes recomendaciones para que ustedes puedan darles este hogar a esas mascotas. Y si ustedes, no sé, de alguna manera no tienen como esta posibilidad de hacerlos parte de su familia, no tienen el espacio, si ustedes conocen a alguien, bueno, también díganles y que estas mascotitas sean felices en un hogar. Nosotros vamos a ver la recomendación de la semana que Laura Morales nos trae para nosotros. Te presentamos estas opciones para adopción. Si te gusta alguno y quieres más información, comunícate con Laura Morales al 4444-294915. HISTORIAS DE VIDA Oye, Marta, hace rato me platicabas de tu mamá, que es quien lo cuida, lo apapacha y todo eso. Pero de tu papá, platícame, porque hay historia, ¿verdad? Hay mucha historia. Hay historia. Bueno, pues para empezar, este, se ponen a jugar, como le dice Nano en vez de, de hecho le puso el nombre, en realidad su nombre es Junior. Junior. O sea, un día llegó y dijo, ya sé cómo se va a llamar, Junior. Y yo, ay, no me gusta, pero pues es mi papá, ¿no? Entonces dijimos, sí, pero de cariño es Juno. Juno bebé. Juno bebé y demás. Ajá. Este, y, y desde pequeñito se pone a jugar con él, a corretearlo en el comedor. Me, estábamos platicando también de las fotografías, ¿verdad? Tu papá es fotógrafo. Sí. Un reconocido fotógrafo aquí en San Luis. Diles cómo se llama tu papá. Mi papá es Teodoro Blancos. ¿Y qué ganó? Ganó, este, dos concursos de fotografía, de los que se hacen aquí en San Luis Potosí. Así es. Ese fue el de este año, ¿verdad? Sí, el de este año también. Muy bien. Y le toma muchas fotos de Juno, obviamente. Es bien fotogénico el perrito, aunque ahorita no parezca. Este, ve el flash y está así, ¿no? Fajareando para otro lado, ve el flash y voltea la cámara. Ya sabe. No, lo hemos tomado, este, sonriendo, brincando, en pose. Le hemos hecho sucesiones de fotos. Ajá. Y, este, y otra de las, de las cosas es que también trae un chaleco. Ajá. De hecho, fue esta última vez que fue a la veterinaria, como está haciendo frío. Yo creo que a todos se nos da eso de rapar a los perritos antes de que se venga el frío. Creo que nos ganó el frío. Sí. Y ahorita todos los perritos que están rapaditos yo los veo temblando. Sí. Y esta no es la excepción. Este, ya saliendo de la veterinaria, vio unos chalequitos ahí. Un papá traía un chaleco azul de este color. Ajá. Y ahí resulta que se lo, nada más se lo puso para probarlo. Ajá. Y pues ya no se lo quiso quitar el perro. Hizo berrinche. Tenía mucho frío, empezó a llorar, como ya, ya lo han escuchado. Ajá. Y entonces ya, pues lo tuvo que pagar. Y yo no había visto. De hecho, les tomé una foto, este, donde está Juno y está mi papá con el mismo chaleco. Chaleco. Y él dice que, él dice que chaleco de periodista. También para que le cargue aquí sus rollos. Ándale, claro, ¿por qué no? Que ayude a la economía familiar, ¿verdad? Que haga algo. Claro. Las croquetas cuestan muchas. Sí, ya están más caras. ¿Verdad? Oye, ¿y tu papá juega mucho con él? Sí. Te decía que se pone a pelear. Llega y empieza así a hacer su debray y empieza a pelear con mi papá de gracia. A corretearse en toda la casa. Ay, acaba de ver unas palomas, Juno. Quiere ser amigas, que huelen, ¿verdad? Oye, no, qué padre. Y qué padre que toda la familia esté acoplada también, ¿no? O sea, que saben que es una responsabilidad tener a la mascota y que todos cooperan. Sí, sí, todos. Desde mi hermano que le trae cositas al perrito cuando va al súper. Mi mamá que, este, está al pendiente de él. O sea, tiene que llegar a cierta hora a la casa porque para darle de comer y agua y todo lo que necesita, sí. Sí, porque como somos, todos estamos. Estamos afuera, de repente mi papá llega y le da sus vueltas. Y ya por eso se pone a pelear con él para que vea que está al pendiente. Y está bien, ¿no? O sea, que a lo mejor es como por turnos, ¿no? Pero están al pendiente de él. Y que sienta él, obviamente, que es parte de la familia, que lo quieren mucho, que lo apapachen y todo. Siente de antemano que es parte de la familia. Mira, ya anda por ahí explorando. Oye, y una cosa bien importante que hay que decir, ya se acerca la Navidad. O sea, muchos niños quieren mascotas. No es un juguete. Entonces, los papás deben tener muy en cuenta eso, que es una responsabilidad. Es como otro hijo. Sí. Sí, y como te decía desde chiquito, ¿no? La responsabilidad fue mía al aceptar al perrito, al cachorrito, porque llora. O sea, yo no sé si todos lloren, pero él sí era muy chillón. Aparte de eso, el otro perrito que teníamos, Chobi, mordía los zapatos de mi mamá, específicamente los zapatos de mi mamá. Pero él no. Y él no batallamos para que entendiera que afuera, en el patio hay que hacer sus necesidades. Incluso al baño, él no se mete. Y no, yo creo que nada más el hecho de decirle que no, y cuál es su espacio, porque a los cuartos tal vez a la cama no se suba. Él es ready del sillón, pero porque así lo decidimos, porque siempre está en la casa, ¿no? O sea, se lo permiten eso. Sí, pero sí, cosas que desde el momento que estaba chiquito, no. Oye, qué padre, qué padre. Y no lo han entrenado, ¿verdad? No. O sea, él solito aprendió. Sí. Oye, eso está padrísimo. ¿Qué te parece si vamos con más aquí en el programa y regresamos ya para despedirlos? Porque tienes todavía muchas cosas que contarnos y muchas recomendaciones que darnos, ¿va? Así es. Regresamos. Comunícate con nosotros en redes sociales. Facebook, Mascotas con Esperanza y Twitter, arroba Mascotas CE. Mascotas con Esperanza en Vive Canal. Comunícate. Facebook, Vive Canal y Twitter, Vive Canal TV. Sintonízanos. También nos puedes ver por internet. Entra a www.globalmedia.mx.tv Mascota de la Semana Muchas gracias por continuar con nosotros y seguimos aquí en la Cineteca Alameda, muy hermoso lugar. Y desde aquí vamos a presentar a la Mascota de la Semana. No se la pueden perder porque está genial. Y aprovecho para invitarlos a que si ustedes nos quieren presumir a su mascota, este es el programa, esta es la sección y este es el momento para que nos manden su video a las redes de Vive Canal o también a las redes de Mascotas con Esperanza. Vamos a verlo y ya ustedes checan cómo van a mandar su video. Buenas tardes. Estamos aquí presentando. Mi nombre es Guillermo y este es Juki. Le pusimos Juki porque tiene la colita un poco chueca como el Capitán Juk. Entonces por eso le pusimos Juki, ganchito. Juki es uno de seis perritos, fue una camada, su mamá se llamaba Peach, su papá Dorje y su hermano se llama Kenyam, que eran hijos de Polainas, una perra de Pedigree que vivía en el Distrito Federal. Juki ya está grande, tiene ocho años más o menos y es un perro muy noble por más que lo avientes, corras, juegas con él, nunca te va a morder. A mí sí me ha mordido dos veces nada más, pero por tratar de hacer lo que haga cosas, como quitarle algo, pero más o menos. Ah, Juki tiene la característica que el día que yo cumplo años, el 18 de diciembre, él nació también, entonces cumplimos años juntos. A mí me traen mi pastel y a él un pingüinito. En total, ha sido muy padre, es muy noble, su característica número uno es la nobleza. Hace poco se enfermó y con la medicina ya se curó. Debes de cuidar mucho a tu mascota, alimentarlo bien, ahora ya le damos unas croquetas diferentes, le dimos antibiótico y todo, y está mucho mejor. Pero esa sí la historia de este lindo perrito, linda mascota. Antes de él tuve un perro ovejero, blanco, negro con un lucero, se llamaba Danger, y luego un set de rilandés que me encontré en la calle cerca del aeropuerto en el DF. Me lo traje, vivieron muchos años aquí, y esta es la cuarta mascota de la casa. Hemos tenido también unos gatitos, conejos y palomas. Bueno, me despido de ustedes, soy Guillermo, él es Juqui, y sigan viendo su próximo capítulo de Mascotas con Esperanza. Salud. Pues como pueden ver, ya nos encontramos en la parte de arriba de la Cineteca Alameda. En verdad la vista es padrísima, como pueden ver aquí atrasito de mí. Está padrísimo, si tienen la oportunidad de venir, ya ven que va a haber diferentes eventos, entonces no hay excusa para que no vengan a conocerla. Pero bueno, nosotros siguiendo con todo el contenido de Mascotas con Esperanza, en la nueva sección de salud, el día de hoy traemos un tema muy interesante, porque en algunas ocasiones no sabemos qué hacer cuando nuestros perritos se intoxican, ni mucho menos cuáles son estos signos con los cuales nosotros podemos darnos cuenta de que le está pasando algo a nuestra mascota. Hay algunos mitos de que sí el chocolate, que sí los embutidos, entre muchas otras cosas. Así que para esto, Rachel nos va a decir los 10 signos de intoxicación en perros. Así que vamos a verlo. Muchas gracias chicos, un cordial saludo. Hoy en el tema de salud hablaré uno sobre el envenenamiento en perros. Bueno, como todos sabemos, los perros son muy traviesos y sobre todo los cachorros, por eso hay que tener mucho cuidado con ellos. Yo les recomiendo mucho que si tienen alguna sustancia tóxica, algún componente de limpieza, algo sobre los carros, lo tengan bien resguardado, porque ellos pueden llegar a intoxicarse con cualquiera de estas sustancias. Bueno, todas las sustancias pueden llegar a ser tóxicas para nuestras mascotas, desde el alimento que nosotros llegamos a, por ejemplo, los chocolates, algunos tipos de frutas como las uvas. Si ellos los ingieren, pueden llegarles a causar algunos signos de intoxicación. También los productos de limpieza, el cloro, sobre todo algunos tipos de pesticidas, insecticidas, herbicidas, fertilizantes, pinturas, baterías de coche, hongos e insectos, otros animales pueden llegar a causar envenenamiento de nuestras mascotas, algunas arañas y muchísimos productos, ¿no? Que pues a mí me han llegado a la consulta por lo regular, productos los que utilizan para las ratas, para envenenar a las retas y matarlos, nuestros mascotas los pueden llegar a consumir y pues les pueden llegar a causar la muerte, ¿no? ¿Cuáles son los signos de envenenamiento? Bueno, uno de ellos podría ser la diarrea o el vómito. Nuestras mascotas pueden tener signos también de convulsiones, pueden presentar algunos signos como que se ven como desorientados, o si llegaron a consumir poco veneno, pueden ser que son pacientes que están como cansados y antes eran pacientes muy activos. También pueden llegar a tener tos, estornudos o pueden llegar a tener un dolor muy fuerte en el abdomen repentino, ¿no? ¿Y qué hay que hacer en esos casos? Pues inmediatamente traer al médico veterinario. Mucha gente habla sobre causar el vómito, pero si llegamos nosotros a provocar el vómito a nuestras mascotas y lo que ingirieron fue algo corrosivo, podemos volver a causar que se queme más, si vomitan pueden llegarse a quemar el esófago. Entonces lo más importante es llevarlo inmediatamente con nuestro médico veterinario y sobre todo tratar de buscarle alguna etiqueta o el producto que hayan consumido porque eso nos sirve muchísimo a nosotros como médicos y sobre todo saber cuántas horas han pasado, ya que si no han pasado más de dos horas nosotros podemos llegar a hacer algún lavado gástrico y pues hay muchas formas de que nuestras mascotas se lleguen a intoxicar. Una es que por vía cutánea, o sea que en la piel llegue a caer el veneno, otra es ingiriendo el veneno y la otra es oliendo el veneno, ¿no? Y ya depende de cómo nuestra mascota haya ingerido ese veneno, es el tratamiento que nosotros le damos. Y bueno, esos son algunos de los signos de intoxicación, son muchísimos, ¿no? Este, pero solamente mencionaremos esos. Y bueno, pues por mi parte es todo. Este, cualquier duda se pueden comunicar al 271 76 80 y nuestro celular de urgencias 44 41 56 36 22 en mi clínica Animal Vet. Mi nombre es Raquel Quevedo Torres y pues se pueden también comunicar a las redes de Mascotas con Esperanza. Y pues, gracias. Historias de Vida Continuemos ya con Marta y con este joven guapo, Juno Bebé. Oye, yo les quiero platicar, ¿se acuerdan de hace unos programas que tuvimos a Jackie y a Loto, ¿verdad? Loto y Jackie, sí. Ah, bueno, pues él es amigo de ellos, ¿verdad? Sí. ¿Se conocen? Sí, 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 mucho. ¿Ya hacen travesuras? De hecho se van juntos a pasear. ¿Al parque? Sí. Muy bien, muy bien. Oye, Marta, ya para terminar, platícame a la gente que tiene mascotas así chiquitas como este niño, ¿qué recomendaciones les puedes dar? La verdad es que cuando tienes a tu perrito en tu casa, hay que tener mucho cuidado con todo lo que dejas y sobre todo en el piso. Tiene que estar, este, porque de repente aunque estemos ahí, se te puede ir que ya ves que no pueden comer cebolla y otros alimentos. Pues a uno se le olvida, ¿no? O el aguacate. Entonces hay que dejar limpio el hogar para el perrito porque como no estamos muy mucho en la casa todos, si a uno se le hace difícil cuidar que no esté nada en el piso, imagínese cuando está solo, ¿no? El baño, los papeles del baño que no se los dejen. Sí, sí, sí. Bien importante. Y también su espacio, ¿verdad? O sea, que tenga a lo mejor, bueno, él nos dices que es... Dueño de la casa. Del sillón base, ¿verdad? Pero pues que tengan su camita, que tengan su cobijita y más ahora en estos fríos. Sí, porque sí tiemblan. Las casas son muy frías, algunas. Por ejemplo, en mi casa es muy fría y Emilia sí está temblando todo el tiempo. Entonces ya tiene su chamarrita, su playerita y todo, mientras, ¿no? Porque hay gente a la que no le gusta vestir a los perros, pero a mí nunca. Pues sí, digo, no es tanto como vestirlos, pero sí tienen frío. De hecho, él a las cuatro de la mañana, desde que está haciendo frío, me rasca la puerta para... ¿Para qué le habla? Para que esté cobijadito ahí. Ajá. Digo, no viene en la cama, pero ya ahí tiene su cobija. Porque sí, se muere de frío a las cuatro de la mañana, hasta llora. Sí, y eso, ahorita que dijiste que llora, te dicen que sí es perrita, ¿verdad? Todos. De hecho, ahorita que venía en la gasolinera me dicen, es perrita. Todos, se los juro que como es muy llorón, no se le ha quitado lo chillón. Todos me dicen que sí es hembra. Consentida a fin de cuentas. Sí, se nota que está bien consentida. Oye, Marta, yo quiero agradecerte muchísimo que nos hayas presentado a Juno Bebé. No, su nombre es... Junior. Alias Juno Bebé, ¿verdad? De cariño. Y qué más, pues bueno, mándales un mensaje a los que ven Mascotas con Esperanza, que cuiden a sus perros, que no sé, ¿tú qué piensas? Yo creo que en cuanto a la historia de vida, todos tenemos una historia de vida y todos tenemos una mascotita en casa que queremos mucho. Cuídenla y sigan viendo Mascotas con Esperanza porque tienen mucha información para ustedes. Yo les voy a decir un secreto. Ustedes han escuchado aquí en Mascotas el audio de información donde les decimos, por ejemplo, el de hace rato, que fue de razas pequeñas, pues bueno, ella es la voz oficial de Mascotas con Esperanza junto con Hugo, así que también le mandamos un saludo y pues agradecerte por muchas cosas, por haber venido, por apoyarnos en el programa, por presentarnos a Juno y sobre todo por las imágenes, las fotografías que nos acabas de mandar, que son buenísimas. Sí, no, a ustedes. Muchas gracias. A ustedes. Pues bueno, esto fue la historia de vida con Marta Blanco y con Juno. Nosotros continuamos con más aquí en Mascotas. Se busca. Es muy triste ver por la calle a perritos que están extraviados, que no saben a dónde llegar y en muchas ocasiones es porque no traen una plaquita que los identifique y si los ves no sabes precisamente a dónde mandarlos. A veces las redes sociales pueden ayudar, pero también Mascotas con Esperanza se encarga de esto. Él es Floyd, es un pitbull gris, sus dueños lo están buscando. Por favor, ayúdenos a encontrarlo. Si ustedes lo han visto, un conocido o lo vieron incluso en redes sociales, bueno, por favor, mándenos esta foto o cualquier dato que ustedes tengan. Recuerden que nos pueden mandar un mensajito en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, para tratar de encontrarlo muchísimo más rápido. Salió de su casa alrededor de las 5 de la tarde el pasado 9 de noviembre. Se llama Floyd, es totalmente inofensivo. Mayor información, comunicarse con Jonathan David Reyes en Facebook. Continuamos con más en Mascotas con Esperanza y me acompaña Esaú Ortiz, que nos va a estar platicando, Esaú, ¿verdad?, de las próximas fechas y eventos que tenemos aquí en la Cineteca. Así es, de hecho, una disculpa porque la belleza visual de este programa, pues América anda por allá consumiendo palomitas, así es que América no engorda tanto porque son muy queridas las palomitas aquí en Cineteca. O que nos dé palomitas. No, conociéndola ahorita no nos va a invitar, así es que si ustedes la ven como que de rato trae boronazes porque estaba comiendo palomitas, muy ricas, por cierto, cuando venga a la Cineteca, consumalas, la verdad es que saben. Muy buenas. Y hablando precisamente, lo mencionas, mi estimado, de la programación, atentos porque en diciembre tendremos lo mejor del 2016 y el nombre de este ciclo está causando un poco de expectativa porque son películas que repetimos, por lo menos dos en este ciclo, las tuvimos en 2016, pero el resto de las películas son cintas que no alcanzamos a programar en Cineteca Alameda y que por supuesto fueron solicitadas por nuestros seguidores y que también estuvieron en cines comerciales muy corto tiempo y que ahora tendremos la oportunidad de disfrutar. Son títulos muy interesantes. Uno de ellos es Julieta, que es la última producción de Pedro Almodóvar. Incluso con esa película tuvo muchas críticas porque después de varios años de ausencia regresa con un estilo que al parecer sí es el suyo y que no es el suyo. Así es que Julieta, tome nota, es un ejemplo de las películas que tendremos. Hay otra película francesa que se llama El, es una producción francesa que rompe con el prototipo de cine romántico meloso que estamos acostumbrados. Es una cinta de drama y suspenso, por lo cual está causando expectativa precisamente porque no es la clásica película francesa que estamos acostumbrados. Hay información importante, los invitamos a que sigan las redes sociales de este programa porque tendremos, o tendrá más bien mi estimado Alain América, tendrán cortesías para que disfruten estas películas completamente gratis y por supuesto cheque a detalle qué película le interesa horarios en Cineteca, dame a Facebook y arroba Cineteca SLP en Twitter. Así es que tendremos dinámicas para que se vengan a disfrutar de estas películas, dejen su mascota encargada con el primo, el tío, la tía. Para que puedan venir. Así es, y se vengan a disfrutar completamente de estas películas aquí en Cineteca. Oye, y pueden también venir aquí a la Cineteca por un librito de estos, ¿no?, de información para que vayan checando las fechas y cuáles películas también van a estar. Claro, esa es la claqueta, aquí tenemos toda la información. Esa es una edición especial, prácticamente todas han sido especiales, son de colección. Hay seguidores que se dan el tiempo de coleccionarlas precisamente por las imágenes y la información que contiene. En esta ocasión la claqueta es de noviembre, diciembre y enero. Así es que todavía tenemos algunas cuantas, están yendo como pan caliente, están muy cotizadas, pueden venir aquí por ella o si no también en las plataformas que les mencioné, ahí también viene para que lo cheque de manera virtual. Hay quienes son amigos del reciclaje que no les gusta el papel, prefieren toda la tecnología, también de manera virtual la tenemos en las plataformas. Muy bien, pues eso, muchísimas gracias y gracias por permitirnos estar aquí en este lugar tan hermoso, tan bonito y por supuesto icónico de San Luis Potosí. Pues bueno, ustedes ya tienen la información para los próximos eventos aquí en la Cineteca. ¿Te parece si continuamos con más? Vámonos con más. Comunícate con nosotros en redes sociales, Facebook Mascotas con Esperanza y Twitter arroba Mascotas CE. Mascotas con Esperanza en Vive Canal, comunícate, Facebook Vive Canal y Twitter Vive Canal TV. Sintonízanos, también nos puedes ver por internet. Entra a www.globalmedia.mx.tv Hemos llegado al final de Mascotas con Esperanza. Hemos pasado una tarde increíblemente hermosa, llena de emociones, algunos sustos con las historias que nos contó Esaú, ¿verdad? Así es, la verdad, muy agradecidos por haber venido. Ojalá hayamos sido buenos anfitriones. Y pues bueno, saben que Cineteca La Meda es de puertos abiertos a su casa cuando quieran regresar, no solamente al equipo de ustedes, sino también al público en general. Qué bueno que comiste palomitas. Ay, buenísimas, no hombre. No nos dio, no nos dio, pero... Deliciosas. Así es, pues bueno, tuvimos un programa excelente. Muchas gracias a Aúl nuevamente. Recuérdanos los eventos que vas a tener, bueno, el evento que vas a tener de las películas. Así es, en diciembre, lo mejor de 2016 y para enero, talentos emergentes. Por supuesto, más información, Cineteca La Meda. En Facebook, Twitter, arroba Cineteca SLP y también en la página www.cinetecalameda.net toda la información y por supuesto, redes sociales porque tendremos dinámicas y promociones para sus cortesías y que vengan a ver las películas. Ay, ya ven, entonces no hay excusa, no hay nada de que... Es que no la vi, no, no, no. O sea, va a estar en todos lados para que vengan a cada uno de los eventos que va a haber aquí en Cineteca La Meda. Oye, una duda, así rapidísimo. ¿La gente puede venir aunque no haya proyección o algo? A lo mejor va a sumarse, ay, está bien padre y tomar una foto o algo o nada más cuando hay evento. No, sí hay puertas abiertas, pueden venir. Estamos abiertos desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche. Si no tenemos películas, con gusto nos pueden decir. Les damos un pequeño y breve recorrido para que se sigan enamorando más de este recinto. Y también para que sepan un poquito acerca de los diferentes mitos urbanos que hay aquí, que están. Muy buenos. Toño estaba casi chillando ahí abajo cuando nos contaron. Cuando nos estaban platicando, sí he estado, pues, heavy, ¿no? Pero ahí es parte de la cultura, ¿estás de acuerdo? Así es, además, segunda parte no se pierdan porque en la segunda parte ahora sí les contaremos las historias de Cineteca. Exactamente. ¿América? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Recuerden que si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, lo que sea, nos lo pueden dejar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Mascotas con Esperanza y en Twitter como Mascotas CE. Así es. Pues, bueno, les digo, muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Hasta la próxima. Oye, no, y por último, por último, por ahí tenemos alguno que otro admirador. Eso se me olvidó decir. Sí, es cierto. Sí, por ahí hay un admirador que cada semana nos ve junto con su mascotita. Él es Rodrigo, así que le mandamos un besote. Saludos a Rodrigo. Bueno, yo soy América Gamboa. Yo soy Antonio Joánjer. Esa Gurtis. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.